Hola a todos. Bueno, estamos en Manhattan. ¿Sabían una cosa? Que en Nueva York existe un teleférico. Bueno, ese teleférico se llama Roswell Island Trangway y funciona desde mil ochos. Mentira. 1976. Así es que vamos a ir en búsqueda de este teleférico, nos vamos a subir y vamos a cruzar el East River. Así es que vamos. Bueno, les comento que para utilizar el teleférico, la estación más cercana de Subte es la Lexington I-59. Llegás ahí y tenés que caminar muy poquito para poder llegar a la estación del tren del teleférico. Bueno, y la entrada la podés pagar con la Metrocar sin límite, que es completamente gratis. Si tenés una Metrocar recargable, te va a costar 2.75 y si lo querés pagar en efectivo, te va a costar 3 dólares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por fin llegamos a la isla Roosevelt. Esta isla no es muy grande y se puede recorrer a pie. En este lugar quería conocer el faro de la isla. La sexta casa más antigua de Nueva York. Y las antiguas ruinas del Hospital de la Viruela. Pero como el clima no acompañó, decidimos volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El puente Queensboro es el que une Manhattan con Queens. Bien, en el teleférico caben 125 personas paradas. Pero nunca, nunca, nunca está tan lleno. Así es que, bueno, es un lugar cómodo para venir, filmar, sacar algunas buenas fotos de la ciudad, del río, del puente. Este dispositivo no es tan conocido, o sea, no muchos turistas vienen. Si bien estaba llenos de japoneses, no sé, no sé, no sé, no sé, no es muy conocido turísticamente, porque es el medio de transporte de la gente que vive en Roosevelt Island. Así es que este fue mi viajecito, la primera vez que viajo en un teleférico, así es que este fue mi mini viajecito inaugural en teleférico. Y bueno, me despido de todos ustedes, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Muchas gracias por ver el video. Miren, si hacen clic por acá, se van a poder suscribir al canal, por acá les voy a dejar el video anterior, por acá tienen un video random que seguramente no vieron. Y no se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones. Así es que nos vemos en el próximo video. ¡Chau!